Tengo una mejor idea. ¿Qué? Mejor te reto a que te gano en el dominio cubano. A ver. Ay, sí voy pantera ahora, ¿no? ¿Me subieron el sueldo? Te gano. Ah, bueno, sí, te vas a poner así, mira nada más. Mira nada más, ¿eh? O sea, que ya tenías listo. Mira, no es porque yo esté ya muy listo y todo, pero mire. Aquí, con el cuchillo encima. Sabe que yo soy el campeón, sabe que aquí el que manda soy yo en el dominio cubano. Pues, ya te aprendí, y ella es Lucía. Hola, mucho gusto a todos. Hola, Lucía. Hoy es su primer día de trabajo con nosotros, así que quiero pedirles que por favor la reciban bien y sean buenos compañeros, ¿sí? Lucía, el cubículo de aquel lado es el tuyo, si gustas pasar. Bueno, muchas gracias, señor Torres. Con permiso. Es todo, se pueden retirar, gracias. Con permiso. Gracias, con permiso. Ya está en tu correo toda la facturación para que la chequen, ¿va? Esa computadora tiene su truco para encender. Ay, hola. Hola. Mucho gusto, soy Jeremías. Con mucho gusto, Jeremías. Bienvenida a la empresa, Lucía. Gracias. La computadora tiene un problema para encender con el cable. No sé si quieras que te ayude. Sí, por favor, que no lo entiendo absolutamente nada. No, no te lo hicieron en el instructivo, pero... No. ¿Ese es cable? Ah, ok. Ya debe quedar. Sí, mamá. Todos fueron muy buena onda conmigo en la oficina. Ay, qué bueno, hija. Sí. Y más el administrador Jeremías, mamá. No solo es guapo, me fascina que sea un caballero de gran sonrisa. ¡Guau! Pues vaya, vaya. Hay que agradecerle a ese caballero de la gran sonrisa. Exacto. Que sea lindo con mi hija. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Con el pastel velvet que me sale súper. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Sí? ¡Qué emoción! Me llevas un pedacito. No, gracias. Salud. Lucía. Qué gran detalle de parte de tu mamá, se ve delicioso. Por favor, dale las gracias de mi parte, pero me hubieras dicho que no se hubiera molestado. ¿Molestia? No, no, ninguna. A mi mamá le encanta cocinar y más este pastel velvet que le sale delicioso. Vas a ver que te va a encantar. No, sí. Se ve increíble. ¿Te late que vayamos por unos cafés para probarlo? Órale, Eva. ¿A dónde vamos? Aquí, afuera. Están buenísimos. Ok. Bueno. Por favor. Gracias. Gracias. Mi amor de pastel de verdad, de verdad, que si tu mamá cocina, o sea, lo hace increíble. A ella le encanta. Ay, ¿y a ti? Yo feliz, claro. A veces cocinamos juntas, es lo máximo. Hola. Jeremías, hola. Son para ti. ¿Para mí? Sí, tómalas. Ay, guau. Gracias. Están hermosas. Oye, tengo que sacar unas copias rapidísimo, las pongo en mi escritorio y ahorita regreso por mi café. Sí, sin problema, claro. Vale. Jeremías, ¿me regalas una firma, por favor? Claro. Es lo de... Lucía. Así es. Te quiero hacer un favor. No te enamores de Jeremías. Evítate un sufrimiento. ¿Por qué lo dices? Porque a él no le gustan las mujeres. Jeremías es gay. Gay. Talico. Sin palo. Eralo. Espritos es. M coronado. Sí, mamá, Estrella me lo dijo, que Jeremías es gay. Que él primero le coqueteó, pero que cuando la besó simplemente se alejó de ella y todo cambió. Ya no le hizo caso. Mira, mi amor, cuando nosotras como mujeres nos gusta un hombre, pero nosotras no le gustamos a él, ¿no nos hace caso? Pues nos sentimos despechadas, con rencor, con coraje, hasta odio. Entonces, hablamos mal de él ante los demás para hacerlo quedar mal. Te voy a pedir, Lucía, que no escuches a esta mujer que seguramente está envidiosa de ti. Déjate llevar, date la oportunidad con este caballero de la gran sonrisa, a quien, por cierto, muero por conocer. Sí, déjate la oportunidad. Ok, sí, tienes razón. ¿Quieres una galletita? Está bien. No, bueno, no puedo creer. No puedo decir, sigo comiendo fichas, ya estuvo que perdí. Ay, Lucía, Lucía, de verdad, me caes tan bien. Vámonos. ¿Qué? ¿Y usted a mí, don Santiago? Y tú también, Jeremías. Aunque no me dejes ganar. Pero ahora van a ver, me voy a recuperar. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la buena. A ver. Voy a ganarles, ahora sí, prepárense. ¡Ay! ¡Muy preparada! ¿Señorita? Gracias. Bueno, pues, aquí es donde yo vivo. Aquí es mi casa. Bueno, pues, la he traído a su casa. Usted sana y salva como debe ser. Dile a tu mamá que perdone la hora, pero bueno, la noche se fue volando. Sí. Y... fantástica. Bueno, tu papá es un gran hombre y un gran padre. Sí, lo amo mucho. Es un gran tipo. Él ha dedicado su vida entera a cuidarme, así que... Como lo hacen los buenos padres con los hijos, después uno debe de cuidar a los padres. Hay que ser agradecidos. Siempre. Perdón, ya me tengo que ir. Y tú tienes que entrar. Tu mamá seguro te está esperando. Sí. La saludas de mi parte. Sí, con mucho gusto. Oye, oye, ¿y si mañana sábado nos echamos un maratón viendo capítulos de La Flor de María comiendo pizza? Suena como un buen plan, ¿no? Sí. Bueno, pues, no se diga más. Te veo mañana a la una de la tarde aquí en mi casa. No traigas nada. Aquí pedimos todo. ¿Te late? Bueno, adiós. Que descanses. Buenas noches. ¿Me dejó reaccionar? Ay, es que me encanta esta serie. Está buenísima, ya sé. Tengo que irme. Perdóname, no debí. ¡No, Jeremías! ¿Y Jeremías? Se fue. ¿Cómo que se fue? Si ya casi estaba el pastel velvet que tanto le gustó. ¿Hiciste algo para que se fuera? No, mamá, yo solo le di un beso y se fue. No llore. Siempre esté bien. Jeremías. Jeremías. Lucía, buenos días. Discúlpame, tengo cosas que hacer. Jeremías. Ya sucedió, ¿verdad? ¿Te lo dije o no te lo dije? Jeremías. Lucía, discúlpame, tengo que armar un expediente. Jeremías, no me evites. Necesito hablar contigo. No debí besarte. Por favor, discúlpame. No, no, no. Por favor, discúlpame tú a mí. Y tal vez te di a entender algo que no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Porque yo... Yo no estoy interesado en ninguna relación amorosa. Perdóname, Lucía, pero tengo que seguir trabajando. ¿Te lo dije o no te lo dije, querida? Jeremías es gay. Ay, lo sigues dudando. Listas las pechuguitas para mi deportista favorit. ¿Qué pasa, hijo? Nada, papá. ¿Nada? Soy tu padre. Te conozco bastante bien, ¿eh? ¿Pasa algo entre Lucía y tú o qué? ¿Se pelearon? ¿Se enojaron? ¿Qué pasó? No, papá. Pero no quiero que sigamos hablando de ella. Por favor. A ver, hijo, ya. Dime qué pasa. Por favor. Perdóname, papá. Se me fue el hambre. Solo quiero irme a acostar. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Descansa. Papá. Papá, ¿qué no oyes que están tocando la puerta? Hijo, salí a cenar con mi compadre Pablo. Ya voy. Lucía. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. Por favor, pásale. Tu papá fue a verme porque te vio muy triste en la cena. Me pidió que viniera a verte y, pues, aquí estoy. No, mi papá no debió de haberte ido a buscar. Lucía, no, yo... Te amo. Te amo profundamente. No, Lucía, yo no debo de hacer... Ay, Jeremías, no díme, ¿de qué? ¿Permitirte amar? ¿Permitirte ser amado? Te amo, Jeremías. Te amo con todo mi corazón. Y sé que tú también sientes lo mismo por mí. Te amo. Lucía. Te amo. Te amo. Te amo, Jeremías. Me has hecho la mujer más feliz del mundo. Tami. El hombre más feliz del mundo. Amor, ¿qué pasa? Creí que yo nunca iba a... Tengo algo que confesarte. Iñaki, el segundo marido de mi mamá, él... él... él me violó cuando yo tenía siete años de edad. Me violó, me violó. Me toca. Desgraciado. Infeliz. Lo importante ahora es que te amo con más fuerza. que te amo con todo mi corazón. Lo que te pasó cuando eras niño no va a ser que deje de amarte. Nunca. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Lo importante también es que dejes de cargar con esta losa llamada culpa. Deja de cargarla. Sí. Llevo muchos años de vida cargando con este secreto. Ahora yo te ayudaré a liberarte. Sí. ¿Te quieres casar conmigo? Lucía. Sí. Sí, sí, acepto casarme contigo porque te amo. Lucía, eres la mujer de mi vida. Porque contigo a tu lado soy inmensamente feliz. Solo de verte también sonríe para mí. Sí, sí, sí. Quiero casarme contigo. ¡Ay, qué emoción! Comenzaron a correr las amonestaciones matrimoniales. Muy pronto estaremos unidos ante los ojos de Dios y de la Virgen de Guadalupe. Sí, es mi amor. Muy pronto. Gracias, Virgen de Guadalupe, por todo. Te pido que me ilumines para comprender cómo seguir ayudando más, apoyando mucho más a quien va a ser mi marido para que nunca desaparezca la sonrisa de este caballero, el caballero de la gran sonrisa. Te lo suplico. Escúchame, Virgen de Guadalupe, que Jeremías supere y se libere del pasado y de la culpa para que sea plenamente feliz. Te lo pido. Escúchame. Escúchame. ¡Suscríbete al canal! Bienvenida a nuestro nido de amor, mi amor. Nuestra nueva casa. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Está súper bonito! ¿Y esa rosa? ¿Ay? ¿Qué hace una rosa blanca tirada en el piso? ¿Qué? ¿Una rosa? Quiero hablar con mi mamá. Lucía necesitó hablar con ella del pasado y... tengo que verla. ¿Liga? ¿Mamá? ¿Jeremías? Sí, mamá. Soy yo. Vine porque... vine porque quiero hablar del pasado. De Iñaki. Vaya, vaya. Te tardaste muchos años. Iñaki me dijo que ibas a hablar mal de él. ¿Qué vas a decirme? ¿Que te tocó? ¿Que te violó? Siempre supe de tus fantasías mentirosas del niño sufrido. Lárgate, Jeremías. No me interesa verte. ¡No me importas! ¡Entiéndelo! No me interesa. No me interesa. ¿Se�. dormir? No. La Biblia Mamás, papás, por favor cuidemos a nuestros pequeños hijos, porque a veces en casa habita el enemigo. Escuchemos a nuestros hijos, pongámosles atención, porque entre sus fantasías de niños puede que exista una gran verdad, una gran pesadilla que están viviendo. No los dejemos solos, no los abandonemos por nada ni por nadie. Y lo más importante, escuchemoslos atentos y seamos responsables con ellos, para que cada uno de nuestros hijos sea un caballero de la gran sonrisa. La Biblia ¡Suscríbete! Nói cho anh hay, chúng ta là đang cướp giàu giúp nghèo đó Cướp giàu giúp nghèo? Ừ Cô ta nói gì thì em tin đó sao? Anh nói vậy là có ý gì? Cô có biết tái kim phụng là ai không? Tôi mà kệ tái kim phụng là ai Tái kim phụng chính là bà chủ của Hoàng Triều Chính là người mà cô nói là chủ nợ của cô Đúng rồi, chẳng lẽ thì nợ tiền ai mà chị không biết hay sao hả? Không biết, không biết thì không biết nè Nói chung cô hứa cho tôi mạnh quyết Ngọc đi rồi, cám ơn nha Hẹn ngày gặp lại Không được đi Trời ơi, đau quá à Con người anh có biết thường qua tiếng Ngọc hay không? Chị hai Làm phiền cô bỏ nó lại đi Có phải anh bị ấm đầu không vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy sống như biến trào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¿Estoy ganando a mi papá? A comer, dije. ¡Mamá! A comer. Ándale, ve a comer, luego jugamos. Ok, papá. Lávate las manos. No seas tan dura con él. Santiago, te recuerdo que Jeremías no es tu hijo. Tú solo eres su padrastro. Te lo recuerdo. Jeremías y yo ya desayunamos. Te preparamos un desayuno bien rico. Ve a desayunar, que ya me tengo que ir al trabajo. Patricia, por favor, ya deja de tomar pastillas. Si te duele la cabeza, vamos al médico para que te revise. Te duermes, tomas pastillas. Despiertas, tomas pastillas. A media mañana, a media tarde. Ya, por favor. Atiéndete, Patricia. Por eso todas las empleadas que nos ayudan terminan renunciando. ¿No te das cuenta? ¿Tienes un problema? A ver, las sirvientas renuncian porque son unas flojas. Y viéndolo bien, sí. Sí tengo un problema. Y uno muy serio. Ese problema eres tú, Santiago. Estoy cansada de ti, estoy harta de ti. Ni siquiera soporto dormir a tu lado.